1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 7, 7 por 8 es 28, 4 por 5 es 15, 3 por 4 es 17, 2 por... Bienvenidos a Odio a las Mates. Tras el éxito obtenido por los primeros capítulos de la serie, dedicaré también éste a las matemáticas de la economía y a los inconvenientes de saber sumar y restar e incluso contar. Aquí volvemos a tener a Juan, a Paquita y un producto que Paquita necesita. En el primer capítulo vimos que si Juan compraba por un euro y vendía por dos, ganaba un euro. Hoy vamos a suponer que dos euros es todo lo que tiene Paquita y que Juan, en lugar de poner el producto a la venta a un precio que Paquita pueda pagar, decide ponerlo a 12 euros. Así ganará 12 menos uno que le costó, 11 euros, que es mejor que ganar solo uno. La razón, matemáticamente, se expresa así. 11 es mayor que uno. El único problema es que a Paquita le faltan 10 euros para poder comprar el producto. Y la solución, venderle a Paquita dos cosas en lugar de una, el producto y un préstamo. Juan le da el producto a Paquita más el préstamo y recibe inmediatamente los 12 euros que quería. En realidad, como el dinero del préstamo es para él mismo, no le hace falta tenerlo antes. El préstamo, con sus intereses, Paquita lo irá pagando poco a poco. El resultado para Juan, cuando Paquita termine de pagar, será Variantes del préstamo con idéntico objetivo, es decir, aumentar la cantidad que Paquita termina pagando por algo, son el pago a plazos o con tarjeta de crédito, cuyo saldo se puede aplazar. Si lo han entendido, sabrán por qué era mejor no entenderlo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.